En la zona cordobesa de Embalse presenciamos la llegada de un nuevo grupo de turistas que viajan a las sierras con el oficio del plan de vacaciones económicas de la Fundación Eva Perón. El plan de 13 días de permanencia en los modernos hoteles que la institución posee en este maravilloso rincón de nuestra patria es aprovechado por centenares de personas de diversas condiciones sociales. En esta forma se cumplen los postulados del segundo plan quinquenal de la nación que en lo referente a turismo social tiene como finalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a los lugares de turismo. Los turistas aprovechan la benignidad del clima de la sierra cordobesa organizando paseos y presenciando escenas pastoriles que los sustraen a toda otra preocupación para disfrutar plenamente estos momentos. Una vuelta por el lago del Embalse de Río Tercero es un regalo para los sentidos de quienes participan de esta excursión que permanecerá como recuerdo imborrable de estas magníficas vacaciones posibilitadas por la Fundación Eva Perón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!